Tiene la palabra el diputado Danilo Flores. Señor Presidente, buenas noches, buenas noches a los colegas diputados. Sin duda alguna que la situación de crisis motiva escenarios complicados y en el desafío consiste identificar la necesidad de la gente y actuar en consecuencia. En ese sentido quiero hacer referencia, señor Presidente, a los efectos adversos de esta pandemia, que no solo aqueja la salud, sino que además compromete las decisiones políticas, económicas y sociales. Hoy por hoy, señor Presidente, parece que todo se cuestiona o es materia cuestionable, pero lo que no debería ser razón de división o cuestionamiento es que debemos preservar a las personas a las micros, pequeñas y medianas empresas, asistir a un bajo condiciones extremas, lo que implica reconocer que hay familias que necesitan del trabajo, que viven y se sostienen de ello, y que cuidar de las empresas supone un compromiso mutuo para que aquellas resguarden sus intereses y generen riquezas para el país. Necesitamos sanear la economía, señor Presidente, para que nos sumemos más aflicciones a los trabajadores ni a los empleadores, que son quienes mueven la economía. Este proyecto de ley que votamos tiende a eso, en un modo abarcativo, inclusivos, pone la mirada en aquellos que antes no estaban contemplados. La pandemia nos puso en una situación de crisis en todos los niveles, internacionales, provinciales, nacionales, provinciales y también municipal. Este proyecto de ley debe ser una herramienta no solo destinada al sector comercial y productivo de una porción de nuestra economía, sino que también significa para la AFIP un instrumento a fin de incrementar las recaduaciones por deudas con dicho organismo. Estamos hablando de 500.000 millones de productivos, comerciales y del trabajo. En mi provincia, señor Presidente, en La Rioja, la pauta presupuestaria en materia de ingresos ha caído significativamente, hecho que se replique en cada municipio del interior provincial, niveles que superan el 20% de caída en la recaduación ordinaria, afectan a cualquier economía. En la ciudad capital de La Rioja, el cumplimiento de pago efectivo bajó un 5,12% entre pre-pandemia y pandemia, mientras que la previsión de recaduación de la provincia presupuestada para abril, mayo y junio bajó un 19,23%. Y la recaduación real de los impuestos provinciales bajó un 17,19% en términos generales. Por ello, es que considero muy oportuna la decisión política de nuestro señor Presidente de allanar un camino para todos aquellos que enfrenten escenarios complicados en sus obligaciones contributivas. Ofrecer a cada deudor esta herramienta y plasmarla en mejores condiciones para afrontar la post-pandemia es un aliciente para que no bajen los brazos ni las persianas y para que puedan continuar produciendo y generando trabajo. Porque la realidad del país, señor Presidente, nos importa a todos y todos debemos estar incluidos en los grandes desafíos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.